Hey, hola, bienvenidos a una nueva reseña, de hecho esta es la segunda reseña que voy a hacer pero es una reseña muy importante para mí porque vamos a hablar del libro que es sustancialmente mi favorito Y estamos hablando nada más ni nada menos que de Bajo la misma estrella de John Green Este libro la verdad es que es muy especial para mí Este es el ejemplar que yo tengo, como ven es súper delgado y es de la editorial Vintage Español Aquí atrás tiene la otra portada, tiene una pequeña sinopsis y aquí está lo de John Green el que nos destrozó nuestro corazón al crear este libro y aquí adelante está Hazel y si volvemos aquí está mi querido Augustus Waters La portada, las letras son casi igual que las del libro, como un tipo tiza Bajo la misma estrella y el PSL número uno del Nueva York Times es la portada de la película y aunque yo prefiero la otra, bueno, es la única que quedaba en la librería, así que pues, ni modo Para los que no saben, y es raro que alguien no lo sepa pero Bajo la misma estrella es un libro que habla de dos chicos con cáncer No es un libro sobre el cáncer, porque como dice Hazel, los libros del cáncer son una... se suelta una palabra pero es un libro que habla de la muerte y de los símbolos y de ellos dos de Hazel Grace Lancaster y de Augustus Waters que tienen cáncer, mientras que Hazel tiene cáncer de tiroides que ha avanzado hacia los pulmones y casi siempre le sale un líquido que es absorbido de sus pulmones Augustus tiene osteosarcoma y le quitaron una pierna, que es la pierna derecha, y ahora la tiene de robot Sencillamente digo que este libro me encanta Es un libro que habla sobre los sueños En la portada original, como según me he ido enterando, la portada original es azul Como decía, se duele al portada original y tiene dos nubecitas, una negra y una blanca El azul representa los sueños de Hazel y de Augustus Por eso Augustus se apellida Waters, o sea aguas Y por eso a Hazel le drenan el líquido de los pulmones Eso representa sus sueños Y las dos nubecitas Si se han dado cuenta, una es negra y la otra es blanca Pero la negra está superpuesta a la blanca Y eso representa el bien y el mal Y quiere decir que la historia no acaba del todo bien Es una novela repleta de esperanza, fuerza e inteligencia Con unos personajes memorables y unos diálogos que te harán reír, llorar y emocionarte Según Javier Ruescas, autor y blog No había reseñado este libro porque, bueno, mis compañeros se peñaron en prestármelo Bueno, dos, pero querían leerlo y como negarles esa tendición de poder leer bajo la misma estrella Todos los símbolos me encantan Aquí he encontrado uno, miren Este es del Círculo de los Vírgenes Y me encanta porque es muy representativo Según lo que Hazel le dice a Augustus En la siguiente página, de hecho, hay otro Que es la jerarquía de necesidades de Maslow Aquí empieza con la conciencia, el crecimiento personal, confianza y éxito y así sucesivamente Esa pirámide es muy esencial y me encanta porque John Green casi en sus libros es así De que poner símbolos y un montón Y a mí me encanta todo eso de los símbolos Bueno, más si se trata de bajo la misma estrella Yo no tengo nada que decir de este libro Bueno, personalmente fue un libro que yo lo vi así en internet porque ¡pum! se propagó con eso la película, se propagó Y debo decir muy orgullosamente que lo leí antes de ver la película Lo leí en cuatro días y no me arrepiento de eso, ni de comprarlo, ni de tenerlo en mis tonterías Porque es un libro absolutamente fabuloso No he encontrado un libro, o sea, aparte de la Biblia, que sea como este, que sea tan especial y que signifique tanto para mí Porque cada vez que veo el trailer o veo mi libro o tal vez no tanto Pero cada vez que escucho la música, los soundtrack de la película, me pongo muy triste recordando todo lo que pasó Y a veces me pongo feliz con todos los diálogos que hay en el libro y en la película Este, no sé dónde, no sé dónde está, pero es, 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 es fantástico Aquí está, aquí lo encontré ¿Qué hiciste? Suspiré ruidosamente Tenía 13 años, le dije No me digas que fuiste a Disney No le contesté Dime que no fuiste a Disney World No le contesté Ahí está el gran inscrito Dime que no gastaste tu único deseo de moribunda en ir a Disney World con tus padres Ya le concentré Me murmuré Joder, dijo Augustus No me puedo creer que esté colado por una tía con deseos tan estereotipados Tenía 13 años, repetí Por supuesto, lo único que pensaba era colado, 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 colado Me sentía a la gana, pero caminé el tema inmediatamente Incluso eso lo ponen en la película y es como tipo Ah, mi escena favorita También donde le dicen a Augustus ¿Cuáles son tus miedos? El olvido Y yo, ah, la gran Es, es muy especial todo lo que pasa bajo la misma estrella Cada diálogo, no sé Es una historia tan perfecta No creo que alguien venga y lo, y si manchara el libro Pero no literal, sino dijera algo del libro Nadie dijera nada Porque esa explicación y esa crítica sería horrible Yo amo este libro, soy super fan Bajo la misma estrella es un libro genial Y yo creo que hasta el momento Y espero que así sea Es el mejor libro de John Gray Bueno, creo que ya hablé mucho Así que nos vemos en otro video Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!